Mario García, regidor y comerciante de Guadalupe, señaló que a raíz de la desaparición del Jardín Juárez en el centro de la ciudad, bajó el nivel de ventas de los comerciantes de las calles aledañas en aproximadamente un 50%. Bueno, definitivamente lo que es la calle Madero bajó muchísimo su nivel de venta a partir de que desapareció el jardín. Con la nueva plaza que se creó, realmente todo lo que es la zona de la calle Madero bajó hasta en un 50% sus ventas. Ahorita hay el compromiso del presidente Roberto Luévanos de pensar en grande y está pensando en grande y hay una serie de proyectos para apoyar esa zona comercial. Bueno, uno de los proyectos que se tiene, que comentaba el presidente, no está concretado, pero es uno de, en lo que es la pequeña plazuelita que está en ex al mercado ahí en lo que es la calle San José, remodelarla bien y que haya algunos eventos de tipo popular con grupos musicales o con bailables o algo en algunos días de la semana o el fin de semana, sábado, viernes, precisamente para atraer un poco más de gente a esa zona. Bueno, en esta ocasión este año estuvo de una forma regular, no fue lo que esperábamos realmente pero sí, sí hubo un poquito de, que mejoró un poquito en comparación a otros tiempos. Bueno, yo creo que comparado con otros años, pues sí mejoró quizá en un 10%, no fue mucha la diferencia, pero sí hubo una mejoría. Sí, pues realmente los puestos de la feria, sí, se quitaron el día 16 por ahí, ya fue poco lo que perjudicó hacia nosotros. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.